hola qué tal reciban muchos saludos de parte del blog de spanish y mi nombre es luz garfias y en examen de práctica de estudios sociales pero va a estar enfocado a mapas posteriormente les hago otros exámenes de práctica con otros temas como la interpretación de ilustraciones la historia de eeuu historia mundial economía y otros temas que les van a ayudar para prepararse para su examen ya sea que vayan a presentar el del gd high set o task estos contenidos les van a servir para estar listos para su examen también les recuerdo que pueden estudiar de manera completamente gratuita en nuestra página web que es spanish gd 365.com y en cada tema pueden dejar sus comentarios y dudas y en cuanto tengo oportunidad las aclaro y con respecto a este examen de práctica también lo van a encontrar ahí de manera completamente gratuita solamente ingresan este enlace que les estoy poniendo aquí abajo lo ponen en el navegador de internet no en la sección de búsqueda de google pónganlo donde se escribe la página web y solamente ponen bit punto l y diagonal es mapas y si acaso no pueden ingresar voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo si están viendo este examen de práctica ya en la página web ya lo más seguro es que hayan contestado el examen si no la manera en que lo voy a hacer es que voy a dar aproximadamente medio minuto por cada pregunta ustedes la pausa la contestan y posteriormente al final voy a dar la explicación en total son 23 preguntas si no me equivoco y también quiero enfatizar estos mapas no les van a venir en el examen ni los que estudian en los libros ni los que estudian en cualquier otro lugar posiblemente pueda venir uno posiblemente ninguno porque no sabemos qué preguntas les van a hacer el objetivo de los exámenes de práctica es que ustedes desarrollen la habilidad de interpretar leer y poder hacer inferencias llegar a conclusiones a través de los mapas y con ello contestar las preguntas así es que empecemos las preguntas les van a hacer el objetivo de los exámenes de práctica de las Gracias por ver el video 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 Y dice Los puntos importantes Y el azul Y aquí también Asociamos más Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí 1856 y surgieron dos nuevos en las de 1860. Esta respuesta es incorrecta porque sí desapareció un partido en 1856 que fue el partido americano, el que está en color azul rey, pero surgió sólo un nuevo partido, no dos nuevos partidos. Que los demócratas hayan tenido dos candidatos no quiere decir que se formaron dos nuevos partidos, sólo se formó el Bell Unión Constitucional. La opción B, que el partido americano no tuvo presencia en las elecciones de 1856 y esta también es incorrecta, el partido americano sí estuvo presente en 1856. La C, que desapareció un partido político en las elecciones de 1856 y surgió uno diferente en las de 1860 y esta es la opción correcta. Ya dijimos desapareció partido americano y surgió Bell Unión Constitucional. Veamos por qué no es la D, dice que el partido demócrata se convirtió en el partido de Bell Unión Constitucional y eso es incorrecto, que el partido demócrata siguió. La pregunta 18 dice ¿qué podemos decir que representa el mapa? A la izquierda el mapa nos dice que son los usos de los suelos en el mundo. Nos presenta a rasgos generales lo que es el Ecuador, Océano Índico, Atlántico, Pacífico y en la parte de abajo los tonos, lo que representa cada tono. El rosa intenso dice que es la ganadería, el crema, pastoreo, nómada, el azul, rey, manufactura, el rosa claro, caza y recolección, el negro, silvicultura, caza y recolección y el gris, agricultura comercial y ganadería. La pregunta, repito, dice ¿qué podemos decir que representa el mapa? Opción A, la población de los continentes. No, no nos está hablando de población. Opción B, las tendencias religiosas practicadas en cada continente. Tampoco, no está representando religiones. La opción C, las diversas actividades económicas que se llevan a cabo en cada continente. Esta tiene más sentido porque esas actividades que nos están dando son actividades comerciales, en el caso de la ganadería, el pastoreo, la manufactura. Así es que nuestra respuesta correcta va a ser la C. La D dice los conflictos políticos presentes en cada continente y eso es incorrecto. No habla, no menciona sobre conflictos políticos. Veamos la pregunta 19. ¿En qué regiones se practica más la caza y la recolección? Vamos a los recuadros, los tonos y donde nos dice caza y recolección está en rosa. Abajo tenemos también silvicultura, caza y recolección, pero en sí las zonas rosas son donde se practica más la caza y la recolección. Y la opción A dice que en las zonas cercanas al Ecuador y parte de Norteamérica. Y esta respuesta parece correcta. Aquí tenemos el Ecuador y las zonas cercanas al Ecuador. Aquí, por ejemplo, en las Américas y acá en África las tenemos en rosa y también parte de Norteamérica. Y aquí la respuesta correcta va a ser la A. Pero veamos por qué las otras no son correctas. La B dice en el Medio Oriente y la zona sur de Asia. No, en el Medio Oriente se practica el pastoreo nómada. Así es que la descartamos. La opción C dice que en toda la parte del continente norteamericano y también es incorrecta. En la parte de Norteamérica encontramos todos los colores. Y la D dice que en el norte de África. Y también es incorrecto. En el norte de África tenemos el pastoreo nómada. Así es que la respuesta correcta es la A. Veamos la pregunta número 20. Tenemos un nuevo mapa. El título es Cambios en las poblaciones regionales de los Estados Unidos del año 1940 a 1950. Acá abajo tenemos lo que representa el oeste, el norte y el sur. Son solamente tres regiones destacadas. El oeste está en amarillo, el norte lo tenemos en azul y el sur en blanco. En la parte del recuadro de la derecha tenemos que es el aumento promedio en la población de las ciudades de mayor crecimiento entre los años 1940 y 1950. Quiere decir que la gente se movió de una ciudad o de una región a otra y esas ciudades fueron las de mayor aumento poblacional. La pregunta dice ¿Qué ciudades tenían una población superior a los 200 mil habitantes? Para los 200 mil habitantes, bueno, tenemos el círculo azul y el círculo blanco. Así es que vamos a buscar las ciudades con círculo azul y blanco. Y solo son Los Ángeles, que tienen un círculo blanco. Nueva York tiene un círculo blanco. Y un círculo azul está Houston. Tenemos esas ciudades, así es que solamente las buscamos acá en las respuestas. La A si nos dice Houston, San Francisco, Detroit y Dallas. Incorrecto. La B, San Francisco, es incorrecto. La C, Washington DC, es incorrecto. Y la D, Nueva York, Los Ángeles y Houston. Nuestra respuesta correcta es la D. Y si se fijan una vez que saben la información, pueden rápidamente ir descartando las respuestas incorrectas. La pregunta 21 se refiere al mismo mapa y dice el mapa muestra que la migración durante 1940 y 1950 se dirigió más hacia. Y la opción A dice que las personas huían de las ciudades urbanizadas. Aquí debemos saber lo que significa urbanizado. Va en relación con la palabra rural y urbano. Rural es cuando una área a lo mejor se practica más la agricultura, donde no hay tanto acceso a tiendas, no está tan urbanizado. Cuando dicen urbanizado es cuando ya hay muchas carreteras, mucha población, mucho comercio, etc. La opción B dice que un mayor número de personas se trasladó hacia el norte. La C, que las personas preferían las zonas urbanizadas. Y la D, que la población aumentó en el oeste del país. Primero, bueno, podríamos inferir cuáles áreas son más urbanizadas por la población. Se supone que a mayor población más urbanización, pero no es algo que destaque el mapa. Y en este caso vamos a tratar de basarnos en números. Si sumamos las personas que se dirigieron hacia el oeste del país, tenemos 910 mil y 650 mil. Sumamos ambas y nos va a dar un total de un millón 560 mil personas. Son las que se trasladaron hacia el oeste. Salieron 260 mil y 140 mil. Le restan las 260 mil y los 140 mil y todavía les da arriba de un millón. En cambio, las que se trasladaron hacia el norte fueron 640 mil. Aumenten en las 200 son 800 como 900. Y las que se trasladaron hacia el sur fueron 980 mil. Entonces, el mayor número de población se dirigió hacia el oeste. Y por eso, en este caso, nuestra respuesta correcta es la D. Porque aunque un gran número de personas también se trasladó hacia el norte, no se compara con el número de personas que se mudaron o migraron hacia el oeste. La pregunta 22 va a hacer referencia a este mapa que nos indica que son selvas tropicales del mundo en 1990 y el texto. La pregunta dice, ¿qué se puede concluir de la información presentada en el mapa y el texto? El mapa nos presenta la selva tropical en color amarillo y aquí lo vemos los tonos amarillos y veamos qué nos dice el texto. Dice, el bosque tropical se extiende como un cinturón siempre verde alrededor de la tierra por la línea del ecuador. En la Amazonia, en la cuenca del Congo y en el sureste de Asia, subsisten las áreas más extensas del bosque tropical. Estas cubren como máximo el 5% de la superficie de tierra y, a pesar de ello, sirven de hábitat a millones de especies. Regulan el equilibrio hídrico y el clima. Almacenan carbono y previenen la erosión del suelo. La gran biodiversidad es posible gracias a la intensidad del sol, las altas temperaturas y al menos 2.000 litros de lluvia por metro cuadrado al año. Les dejo la fuente y la pregunta dice que se puede concluir de la información presentada en el mapa y en el texto. La opción A dice que en la zona norte de Norteamérica hay precipitaciones intensas. Y no, es incorrecta porque podemos inferir que hay mucha precipitación, pero donde hay selva tropical, que es en las zonas amarillas. La opción B, que África es desértica por el intenso calor. No, esa respuesta no tiene relación ni con el texto, ni se puede inferir que es desértica porque no toda la zona de África es desértica. Sabemos que tiene selva tropical por el área amarilla que nos está marcando. La C dice que las zonas cercanas al ecuador gozan de una gran biodiversidad. Esta parece ser correcta porque todas las zonas cercanas al ecuador, si se fijan, aquí tenemos el ecuador, son las zonas donde hay mayor selva tropical. Y en el texto nos indica que hay una gran biodiversidad, que a pesar de que solo ocupa el 5% de superficie en la tierra, sirve de hábitat para millones de especies. Así es que lo más seguro es que es la C, pero veamos por qué no sería la D. Dice que la selva amazónica representa el 5% de la selva tropical. Ese dato es incorrecto porque no es solo la selva amazónica, es también la cuenca del Congo y el sudeste de Asia. Así es que en este caso nuestra respuesta correcta es la C. Y la última pregunta nos dice, ¿el continente con mayor cantidad de selva tropical es? Y aquí si tenemos que hacerla a ojo de buen cuero, el continente que más tonos amarillos tiene, en este caso va a ser América. Tenemos toda esta parte del sur de México, todo Centroamérica, una pequeña pestaña de la parte de Sudamérica, toda la selva amazónica y representa más territorio en las Américas. ¿Por qué no nos están dando un dato específico? Si nos presentaran números a lo mejor representado en kilómetros cuadrados o en millas cuadradas, bueno, podríamos sacar una conclusión más concreta. Pero con base a lo que tenemos en el mapa, podemos decir que es América. Y eso sería todo. Ya terminamos. Estuvo muy extenso, lo sé, pero espero les haya sido útil en su preparación para el examen. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en el video, suscribirse al canal de YouTube, regalarnos un like, seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web y en esta ocasión sería todo. Hasta la próxima.